Imagina que no hay cielo Es fácil si lo intentas Sin infierno bajo nuestros pies Imagina a todo el mundo Viviendo el día a día Sin nada por lo que matar o morir Imagina a todo el mundo Viviendo la vida en paz John Lennon en esta canción propuso una utopía Donde la paz es su principal característica No solo para las personas del mundo Sino para todos los seres vivos que lo habitan Tendemos a pensar que las utopías como esta Son proyectos tan ideales que resultan imposibles Que son perfectos Pero no es así Porque este mundo, nuestro planeta No pretende la perfección Sino más bien la solidaridad Pretende que dejemos de ser ambiciosos e individualistas Para convertirnos en personas que ven el panorama completo Que se ponen al lugar del otro Y que hacen algo al respecto Porque saben que el bienestar ajeno Significa el bienestar propio Y no solo estoy hablando de mis creencias Sino que me basan los cientos de informes Que hicieron muchísimos profesionales Tanto del camino hacia el mundo mejor Como del proceso de destrucción que estamos atravesando En esta etapa decadente Surgen todas estas catástrofes que vimos al inicio Y créanme que hay más Pero de todas maneras No quiero que se desmotiven con esta charla No es el objetivo Porque aunque estamos en un tiempo difícil La utopía de la que estoy hablando Sigue siendo posible Acuérdense de que la naturaleza es sabia Y por eso intenta resurgir de esta manera Pero también de esta otra A los chicos de hoy nos importan todas estas cuestiones Y hacemos muchísimas cosas para ayudar y contribuir a la naturaleza Yo creo que están nuestros genes Es parte de nosotros Y confío en que con pequeñas actitudes empezamos a cambiar el mundo ¿Cómo lo sé? Bueno, porque este año me ofrecí a coordinar un proyecto artístico Usando materiales reciclados con los chicos de primero Al principio me sorprendió que tanto se hayan anotado Pero no esperaba que realmente todos se entusiasmaran con la idea Porque muy pocos sentían pasión por el arte Igual, al final pasó todo lo contrario Todos los chicos tuvieron ideas y las más creativas Y las concretaron superando sus propias expectativas Además de la experiencia educativa me pasó algo muy curioso Cuando uno de los chicos, Facu, me preguntó si estaba bien Usar los materiales que reciclaba de otra manera Para sacarse una buena nota Ahí es cuando me di cuenta que para él primero estaba eso Hacer las cosas bien Después todo lo demás Ni siquiera le importaba si se llevaba la materia por eso Y ahí es cuando procedemos a preguntarnos por qué Bueno, porque tanto para él como para sus compañeros Saben que el reciclaje es una forma de generar menos basura Es una manera simple de cuidar al planeta y a nosotros mismos Y además saben que es importante Y por eso hacen todo lo que pueden Y me atrevería a decir que más Para que el mundo sea uno mejor Y no solo para ellos, sino para todos Hoy en día ya tenemos una mínima idea de cómo empezar a reciclar Y de última tenemos la información al alcance de nuestras manos Lo podemos buscar Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Todos los días cada persona genera más de un kilo de basura Cuando el 92% es reciclable Para cambiar esto tenemos que seguir el ejemplo de los chicos como Facu Acumular basura orgánica no es una pérdida de tiempo Cuando sabemos que es más saludable y más barato Tanto para nuestras plantas como para nosotros Que un abono químico comprado Resulta más barato preguntarte si realmente necesitas algo antes de comprarlo Para que después lo consumas y lo deseches en un periodo cortísimo de tiempo Y es aún mucho más sano preguntarte si realmente Preguntarte si usar aquello que pensabas que no servía más Yo creo que no cuesta nada separar la basura por material Cuando eso significa acercarnos a nuestra utopía y tener una vida mejor Yo creo que los chicos de hoy nos estamos convirtiendo En los habitantes de este mundo que cantaba John Lennon Lo único que nos queda por hacer es contagiarlos a los demás Y por eso les digo que se animen Que no es tarde para salvar el mundo Y dicho esto pueden creer que soy una soñadora Pero no soy la única Por eso espero que algún día se unan a nosotros Y el mundo será uno solo Muchas gracias 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 Gracias